Pagando antiguas locuras y ahogando mi triste queja Volví a buscar en la vieja aquellas ondas ternuras que abandonado dejé Y al verme nada me dijo por mis torpezas pasadas Palabras dulcificadas de amor por el hijo tan solo escuché Besos y amores, amistades bellas falsas y razadas ilusiones En el mundo hay amontanas por desgracia, madre y una sola Y aunque un día lo olvidé, me enseñó al final la vida que a ese amor hay que volver Que nadie venga a arrancarme del lado de quien me adora De quien con fe bien hechora, se esfuerza por consolarme de mi pasado dolor Las tentaciones son vanas para burlar su cariño Para ella soy siempre niño, bendita sus canas, bendito su amor Besos y amores, amistades bellas falsas y razadas ilusiones Que en el mundo hay amantes por desgracia, madre y una sola Y aunque un día lo olvidé, me enseñó al final la vida a que ese amor hay que volver Amor 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 Gracias.